Diez de la mañana en toda la República Argentina, 384-2580-301, el teléfono para comunicarse con nosotros. Somos Multimedio Unlar en Instagram, Facebook y Twitter, www.multimediounlar.ar. Hasta las doce nos quedamos, esto se llama feedback. Entrevista a esta hora en Radio Unlar, noventa y uno punto uno. Bueno, nos vamos al teléfono porque ya estamos en contacto con la subsecretaria de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, con Jimena Espinosa. Vamos a hablar acerca del anuncio del gobernador y tiene que ver con los precios riojanos, que tengo entendido que ya están en vigencia, vamos a ver por cuánto tiempo y también cómo se van a hacer los controles, que esto me parece muy importante para que los comercios cumplan con este acuerdo. ¿Cómo le va, subsecretaria? ¿Cómo anda? Buen día. Yelena Andrés y todo el equipo de feedback la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, gracias por estos minutos con nuestro medio. Queríamos en primer lugar conocer un poquito más en detalle de este acuerdo de precios riojanos. ¿En qué comercios los vamos a conseguir? Bueno, ¿de cuántos productos estamos hablando? Bien, bueno, este acuerdo de precios es un acuerdo impulsado por el gobierno de la provincia de Lujofa, por diferentes locales comerciales, también cadenas locales, ¿no? Para beneficio de la economía familiar de los yohanos y los yohanas. Bueno, en el día de hoy estamos publicando los distintos listados que van a tener vigencia desde 11 de septiembre a 11 de octubre en las distintas sucursales de los comercios adheridos, ¿no? Cuando hablamos de comercios adheridos, nos referimos a, por ejemplo, los locales de buen gusto que han adherido con lácteos, granja a los pollos, carnicerías LPM con sus cortes de carne, cerdo de los llanos con su corte de cerdo, los granjeros, supermercado Supercioja, Dobro en sus dos sucursales, y el Super Mayor en sus dos sucursales. La verdad que estamos muy contentos, no solo por la cantidad de comercios que se han adherido, sino por todos los lugares que vamos a llegar, en la ciudad de La Rioja, ya que tenemos 50 bocas de expendio de este acuerdo, ¿no? Porque todos los locales adheridos tienen muchas sucursales. Así que la verdad ha sido un gran acuerdo, y como así lo dispuso nuestro gobernador, para contribuir a la economía familiar. Bien, subsecretario nos dijo, ¿hasta cuándo se extiende este acuerdo? Mira, el programa va a estar vigente por 90 días, y los listados van a estar vigentes cada 30, es decir, que el listado vigente el día de hoy es el que se vence el 11 de octubre, ¿no? Bien. El consumidor lo puede encontrar, publicado en las diferentes redes del gobierno, ahí va a poder encontrar todos los listados, y bueno, estamos haciendo lógicamente la discusión, para que puedan conocer cuáles son los precios y los productos. Bien, y en el interior de la provincia, ¿cómo también llega este acuerdo? En el interior de la provincia se está trabajando para lograr un acuerdo, bueno, lógicamente con los locales comerciales que existen en el interior. Ahora el lanzamiento ha sido los locales que han adherido en Ciudad Capital. Bien. ¿Cómo le va, subsecretaria Andrés? La saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Encantado de saludarla. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a diferenciar estos productos, más allá de las personas que puedan ingresar a la página y ver la lista? Nosotros estábamos viendo también algunos de ellos, pero cuando yo entro al supermercado, ¿va a tener algún tipo de distinción, una señalética especial para que lo reconozcamos? Bueno, nosotros ahora justamente en estos momentos nos encontramos distribuyendo la señalética del programa. Recuerden que el programa ayer en horas del mediodía se ha firmado, y bueno, así que hemos impreso las piezas gráficas, y nos encontramos justamente en esa tarea de distribuir a los distintos locales comerciales, así que seguramente esperamos terminarlo en el día de hoy para que ya tengan identificados los productos, ¿no? Bien, perfecto. Estos productos son, en góndola, son un producto más, son acumulables con otras promociones que yo tenga, con cualquier tipo de banco. Son productos, digamos, son un producto como cualquier otro producto, con un precio acordado, con un buen precio que se ha logrado, y con una canasta amplia, ¿sí? Como te decía, cortes de cerdo, cortes de pollo, carne, bueno, luego lo que es lácteos, fideos, arroz, harina, productos como shampoo, enjuague, desodorante, también lo que tiene que ver con limpieza, por ejemplo, jabón en polvo, jabón líquido, bueno, la verdad que es amplio el acuerdo y estamos muy contentos de ello. Bien, ¿y cómo trabajarán con el tema de la fiscalización, ¿no? Para que se cumplan los precios. Bueno, justamente ayer en la firma del acuerdo, los comerciantes le hemos planteado que, lógicamente, este acuerdo se ha firmado para cumplirse, por ende, nuestro equipo de fiscalizadores los va a estar visitando y fiscalizando a lo largo de la duración de todo el programa a cada uno de los locales comerciales para el efectivo cumplimiento. Bien, ¿y en caso de que encuentren irregularidades? Se puede denunciar de manera presencial en Pelágio Beluna, casi esquina de Catamarca, o también lo hacemos a través del mail defensa del consumidor a jovalashoja.gov.as. Bien, perfecto. ¿Todavía hay locales que se puedan sumar voluntariamente si quieren estar dentro de este acuerdo de precios? Claro que sí, lógicamente. Nosotros estamos abiertos a nuevos locales, nuevos sectores que se quieran sumar y estamos trabajando en eso. ¿Ellos, cada uno de los locales, recibe algún tipo de beneficio más allá de la publicidad que se le va a hacer para que la gente se acerque porque tiene un precio conveniente? Nosotros aceptamos todo lo que es la publicidad, la difusión, así que sin duda esto no solo viene a la contribución de la economía familiar, sino también para impulsar el comercio local, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, cada once vamos a tener entonces la lista de precios nueva. Exactamente, como bien lo decís, cada once vamos a tener la nueva lista de precios. Así que, bueno, ahora en las redes pueden encontrar toda la información y seguramente en las próximas horas ya va a estar toda la cartelería exhibida en los distintos locales. En esta tarea nos encontramos hoy. Bien, perfecto. Entonces, ahí está, como para que la gente lo tenga en cuenta, reiteremos entonces, subsecretaria, ¿dónde ingresan quienes estén interesados en conocer los comercios adheridos y los precios? Bueno, por ejemplo, en la página de la subsecretaría de comercio interior, ahí pueden ingresar y ver, bueno, todas las publicaciones, también en el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria o en la página de la Secretaría de Industria. Y seguramente en todos los medios gráficos y páginas de Internet vamos a estar publicando los distintos listados. Bien, perfecto. Bueno, ahí está, Bárbaro. Ya vamos a reiterar la información y la vamos a colgar en nuestras redes sociales y en nuestra página también. Subsecretaria, un placer hablar con usted. Gracias por estos minutos con nuestro medio. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.